Obviamente debo de corregir, Dani. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Atentos es Danilo! ¡El penal sin duda! Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde nos fue la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡El portero lo adivinado! ¡Enorme parada! No era fácil pararlo, ¿eh? David De Gea. Chris Bolling. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. ¡Mista Real! Mirá, hace rato que no se encontraban. Una pelota, un delantero. ¡Qué raro, ¿no? Así juegan de mal. ¡Gran centro! La gran pregunta es a dónde iba el centro. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Transporta el balón! ¡Se viene el City por el costado! ¡Y el balón es... ¡Penal! ¡No hay duda alguna! ¡El árbitro a buscar la tarjeta roja! ¡Lo echó! ¡El arquero expulsado! ¡Siempre lo quise decir! ¡Se viene el clavo en la fila del bancho! ¡Es de línea de laguna! ¡Es de línea de laguna! ¡Es de línea de laguna! ¡Penal en la fila del bancho! ¡Número 20! ¡Se viene el hilo! ¡Enorme guerra! ¡Fal error! ¡Una catedral! ¡Le hicieron demasiado chico el arco a este jugador! ¡Qué manera de fallar! ¡Esta pelota no ha pasado ni cerca, Mario! ¡Entramos ya en el último minuto de juego! ¡Vamos! ¡Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar! ¡Empa! ¡Esta es buena! ¡Con la bocha, Matiz! ¡Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas! ¡Ahí se lleva la bocha tranquilo! ¡Se abre poso y puede ser una oportunidad! ¡Ahí lo está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen juego, Williams! Admito que creciste un poco como jugador hoy. Gracias, jefe. Es obvio que vas a estar en mi equipo. Gracias, Walker. Por la basura que dijiste en el túnel. ¿En serio me inspiró? Qué gracioso. ¡Gracias!